caballero de día me ha llegado algunos audios de gerardo morales este pequeño dictador de jujuy no cuando cuando yo lo describo así entiendo que tampoco le da la estatura para ser dictadores como regalarle este un una estatura un porte que no tiene vamos hablando de este un autoritario como mínimo que encarceló a milagros sala en el 2016 que todavía la tiene detenida que colonizó el poder judicial como hizo macri luego con lo nacional siempre se dice que jujuy ha sido como el ensayo en escala menor de lo que iba a ocurrir luego la escala nacional no y los hechos no desmienten esa esa aseveración pero lo interesante es hacer una excursión a la cabeza de este de este pequeño dictador allí en jujuy porque su cabeza revela un estado prepolítico es un estado prepolítico donde este se hace lo que él dice y si no se hace lo que él dice estás cometiendo algún tipo de delito o estás animando la violencia y bueno sobre esta base él ha justificado los horrores que ha cometido en materia institucional en materia social en materia económica y es una vergüenza ahora morales no es solamente una vergüenza para jujuy morales es una vergüenza para el radicalismo y morales también es una vergüenza para el país visto desde el exterior lo que sucede en jujuy es la la típica provincia bananera digamos no donde ocurre eso que el personaje de olmedo hace muchos años arodiaba no un señor que se las sabe todas y un señor que maneja la provincia como si fuera una una casa quinta si dando órdenes para acá dando órdenes para allá yo tengo algunos extractos unos audios un discurso que él dio en el marco de las protestas que hoy hay en jujuy primero en contra de lo que fue el decreto con el que se tuvo que decir luego no de este decreto que había firmado en contra de las protestas pero metió la reforma entre gallos y medianoche anoche digamos con la anuencia del pj provincial o por lo menos un sector del pj provincial metió una reforma muy peligrosa una reforma constitucional muy peligrosa algunos señalan en esa reforma aspectos que están vinculados a la cuestión electiva el este el que a la elección se gana una mitad de los legisladores más uno en las elecciones intermedias no existe más se elige gobernador y se elige vice y se eligen legisladores en la misma elección cada cuatro años que eso la verdad yo lo digo eso puede ser incluso hasta debatible en un terreno de normalidad uno sabe que con los pequeños dictadores no se puede debatir si pregunta normal y hasta sería debatible ahora hoy lo lo decíamos hace un ratito con con fabián anzolano la derecha cuando gobierna no tiene pudor tiene miedo tiene vergüenza hace lo que se le antoja se sabe acompañada porque en un punto estas cosas que serían muy criticables y las hiciera un gobernador de signo contrario al de al de morales en el caso de morales va a contar con el respaldo de los medios de comunicación porque los accionistas de los medios de comunicación hegemónicos piensan igual que morales a donde estoy apuntando mira el tema de la protesta si hay algo que le molesta a los dictadores en la protesta lo que hacen los pequeños dictadores es tratar de sofocar las protestas en su contra les molesta la rebeldía les molesta la insolencia del pueblo de la puna le inmolesta que haya gente que no se deje manejar como si fueran ciudadanos de de tercero de segunda y eso los hace muy evidentes yo creo que el único momento en el que morales dice la verdad es cuando se enoja es lo que suele pasar no es como que el impulso el enojo hace que brote de sí el verdadero morales el verdadero morales que le gustaría que la gente lo vivara lo aplaudiera lo reconociera porque trae orden a una provincia que está desordenada voy a hacerles escuchar el primer audio y antes quiero hacer una aclaración lo que está en discusión en jujuy no es si es legítimo no protestar porque la constitución de la nación argentina respalda el derecho a peticionar ante las autoridades respalda las manifestaciones públicas existe existe el derecho a expresarse con libertad y sin temor a ser reprimido encarcelado o perseguido por eso por eso mismo lo que se está discutiendo de fondo es si salarios de 200 mil pesos para muchos le puede parecer realmente una una cifra considerable son los salarios que tiene que tener un docente en una provincia que es rica en recursos naturales es rica en litio es rica en cannabis es rica en minerales de todo tipo pero sin embargo somete aquellos que son los actores los protagonistas clave de la educación y el conocimiento a salarios que no sirven para sostener una familia entonces la discusión es esa si el salario alcanza no alcanza esa es la discusión no como se somete como se se reprime o como se impide el derecho a la protesta dicho esto escuchemos al pequeño dictador de la de la puna dejemos de joder con la ocupación de la escuela o también un hospital a donde tiene que ir a tratarse una persona o una familia o donde tiene que ir a educarse un chico no puede no puede ser en este conflicto ha habido directoras que han cerrado las escuelas creyéndose dueñas de las escuelas para que no entren los papás no entran los chicos y no entren las maestras lo que ha pasado en este paro con alguna minoría de docentes gracias a dios tenemos una mayoría de docentes que tienen compromiso y convicción y que han tenido un reclamo legítimo y por eso dije también tengo funcionarios del ministerio de educación que atienden mal a los docentes y obviamente que la semana que viene vamos a hacer grandes cambios porque lo primero que hay que hacer es resolver los problemas de los docentes pero también ha habido maestras que les hacían pintar carteles a los chicos a los chicos de 12 años y le hacían escribir ponencias en contra del gobierno provincial bajo ningún punto de vista estamos de acuerdo con eso y he pedido el nombre de las docentes para sancionarla y si es necesario y si corresponde de acuerdo a la aplicación de la ley expulsarla porque no puede haber esa manipulación sobre los niños y las niñas acá volvemos con el verso del adoctrinamiento esas cosas ahora con morales con morales no hubiera habido posibilidad siquiera de instalar la carpa blanca ¿se acuerdan? cuando se pedía una ley de financiamiento educativo porque maestros y maestras en la Argentina han dado luchas inmensas desde que se creó la setera pero incluso antes quiero rescatar la setera han dado luchas inmensas para garantizar el acceso al derecho a la educación han dado luchas inmensas para que se garanticen presupuestos que no sean presupuestos de miseria sino que sean presupuestos que sirvan al desarrollo tanto de la infraestructura y también por supuesto han reclamado por sus salarios las maestras y los maestros históricamente ustedes lo saben no han tenido buenos salarios y esa es la historia con la que hay que quebrar hay que darle a los docentes la posibilidad de tener salarios dignos hay que darle a los docentes también la posibilidad de que tengan una vida que les permita seguir enseñando hoy la verdad que maestros y maestras hacen un esfuerzo enorme son catalizadores de problemas que ni siquiera los genera la escuela son generados en el hogar porque son generados en la sociedad en realidad y tienen que estar el maestro y la maestra atendiendo cuestiones que a veces los padres no pueden las madres tampoco porque están sobreexigidos porque tienen multiempleo por lo que sea entonces la imagen idílica de la maestra frente al pizarrón con la tiza ha cambiado ha cambiado el maestro y la maestra ya son trabajadores trabajadores de la educación que manejan un asunto muy sensible pero que son trabajadores que padecen y sufren las miserias de que padecen casi todos los trabajadores que son salarios insuficientes entonces tienen que estar pensando los problemas de su casa y resolviendo los problemas de las casas de otros cuando en realidad lo único que tendrían que hacer es enseñar pero claro, protestan y la solución que tiene Morales es reprimir es impedir la protesta es legislar contra la protesta miren, el derecho a huelga está conservado en la constitución hay algo que quizá Morales no conozca se llama comunidad educativa en esto es un corte muy parecido no por nada Morales está con la reta quiero decir la reta sale y su ministra de educación critica a las cooperadoras cualquiera sabe que las cooperadoras son muy necesarias porque muchas de las obras que se hacen en las escuelas y que demora el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo las termina haciendo la cooperadora que no es otra cosa que una pequeña organización libre del pueblo porque la gente allí se nota, se organiza para darle solución al techo del baño que se cayó a las dos estufas que no funcionan al techo por el que cae agua eso hacen las cooperadoras sin las cooperadoras sin las cooperadoras muchas escuelas estaría peor de lo que están en la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta su socio su socio el dictador de la puna plantea cosas parecidas les molesta que la gente proteste por cosas que son injustas bueno la gente va a seguir protestando eso lo tendría que saber no solamente porque está garantizado su derecho a peticionar sino porque la comunidad educativa eso que veo maestra que hacen que los chicos escriban carteles etcétera la verdad es que es una reacción de la comunidad educativa frente a políticas que la agreden donde el señor dictador ve pequeño dictador que lo que hay es adoctrinamiento o gente que está llenándole la cabeza de porquerías a los pibes en realidad hay una comunidad educativa que se defiende como puede de las políticas que la agreden porque los bajos los bajos salarios son políticas de agresión hacia los empleados en este caso empleados de la educación no se soluciona legislando en contra de la propuesta se soluciona dando mejores salarios mejores presupuestos les voy a hacer escuchar el segundo audio para que vean que el pequeño este dictador está obsesionado con el asunto no estamos de acuerdo en la extralimitación del ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta no estamos de acuerdo y vamos a votar este artículo como está con el agregado con el tema de que no pueden ocupar los edificios públicos no queremos volver a vivir como vivimos hasta el 2015 no queremos no queremos a esa provincia queremos otra provincia y vamos a enfrentar a la violencia y las marchas pacíficas como la de hoy ya se fueron gritaron, dijeron, insultaron hacen radio pública piden permiso, les autorizamos no me rompan la plaza el que la rompe la paga el que rompe una escuela la paga el que rompe una propiedad privada la paga se puede vivir así en medio del caos yo estoy de acuerdo con que el que rompe el que le rompe la paga romper docentes y debería pagar aquel que lo hace como hace poco están pagando todavía no todos pero están pagando los que mataron a Fuente Alba el que rompe las escuelas los gobiernos que dejan que se caiga la infraestructura escolar tendrían que pagar tendrían que pagar también aquellos que que rompen la paz social pero no la paz social de la que habla Morales la paz social de vivir con dignidad con sueldos decentes que alcancen para para llegar a fin de mes los que rompen esa esa tranquilidad de llegar a fin de mes también tendrían que pagar yo estoy de acuerdo con eso el que rompe la paga desgraciadamente Morales lo usa para otra cosa usa esa afirmación para ir contra los más débiles si y vivo obsesionado el que me rompe la plaza no es suya la plaza no se la lleva la casa Morales la plaza de los jujeños y de la jujeña en que hoy lo están repudiando en la calle lo están repudiando en la calle y le voy a decir más el que rompió a Milagro Sala porque Milagro está con un problema de salud grave también la va a pagar si no es ahora dentro de muy poquito alguien lo va a poner en su lugar creo que el pueblo de Jujuy ha empezado a poner en su lugar dame el último audio la verdad todo lo que ha pasado estos días ha mostrado una ejemplaridad y un cambio cultural porque inclusive los dos entes se paraban al costado de la ruta y se hacían escuchar porque esa es la razón de una movilización de una protesta el ejercicio de un derecho nos costó recuperar la democracia para poder lograr recuperar este derecho a protestar y a manifestarnos pero estamos en un punto en que hay que discutir la colisión de derechos porque no son absolutos y porque cuando se comete un delito por eso digo queridos y queridas convencionales cortar una ruta no es una modalidad es un delito de modo tal de que no vamos más allá acá lo prohibimos y vamos a prohibir también la toma de edificios públicos que también es un delito tomar un edificio público tomar una escuela y un hospital es un delito romper la propiedad privada es un delito y si miramos para el costado volvemos al caos que vivimos y yo ese caos no quiero volver la verdad es que el caos y estoy en esto quiero destacar el caos es la violencia un gobernante que aplica este tipo de soluciones es decir la limitación de las expresiones de las movilizaciones de las huelgas de los paros es un gobernante que genera caos lo único diferente al caos es el diálogo lo único que desarma el caos es el diálogo cosa que los pequeños dictadores evitan a los pequeños dictadores les parece que el diálogo es una pérdida de tiempo les parece que es mejor resolver todo con la policía con los escudos con los gases con los cascos con los palos les parece que de ese modo se resuelven las cosas porque lo que no se puede poner en discusión y esto es una obsesión de todos los pequeños dictadores es el principio de autoridad miren la autoridad se gana dándole bienestar a la gente la autoridad de un gobernante es que la gente con dignidad llegue a fin de mes la autoridad de un gobernante está sostenida en la capacidad de escuchar aquello que le están diciendo no es modificando constituciones para avergonzar a la argentina democrática que se resuelven estos estos problemas no es impidiendo a través de una ley que haya movilizaciones que se van a evitar las movilizaciones lo único que se va a lograr es que esas movilizaciones sean cada vez más grandes y que cada vez más gente se entere que en Jujuy en una hermosa provincia como Jujuy hay un horrible personaje un pequeño dictador de la puna que quiere ser o comportarse como alguien que está por fuera de las instituciones creando instituciones propias una constitución a su medida que le garantice que su sueño de convertirse en un pequeño dictador sea una realidad frente a esto está la enorme movilización social la enorme movilización de los docentes la enorme dignidad del pueblo jujeño el ejemplo siempre vigente de la negra Milagro Sala que resiste en su condición de presa política en su casa haciendo como puede haciendo como puede porque lo que ha perdido la gente en Jujuy en Morales y yo se lo digo es el miedo el miedo que usted inoculó deteniendo a Milagro Sala y destruyendo a Tupac se le ha vuelto en contra se ha vuelto coraje y valentía y es el coraje y la valentía que hace que los pequeños dictadores se vuelvan insignificantes gobernantes sépalo sépalo esto que está ocurriendo es el anticipo de su final Caballero de Día te acompañamos te informamos todo el día junto a vos junto a vos en el Estado de Sinti de Sinti de Sinti